Los reporteros que año tras año han cubierto varias ediciones del Festival Internacional Cervantino nos comparten las anécdotas, entrevistas y todo lo que se vive más allá de lo que se ve en pantalla. Estamos hablando de un espacio en el que se reúnen prácticamente todas las disciplinas. Canal 22 ha estado presente, si bien no en nuestros 50 años, pero está la memoria del Cervantino en Canal 22. La Tertulia del 22, programa número 1, el 50 aniversario del Festival Internacional Cervantino, domingo, 19 horas.